Rubén Muñoz Álvarez, el presidente municipal, además de La Paz, la capital en Baja California Sur, a quien saludo. Rubén, muy buen día. Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días, Alma. Me da mucho gusto saludarlos desde la capital de Baja California Sur. A ver, la primera pregunta es, ¿sí quiero? ¿Sí quiero ser gobernador? La primera respuesta es, quienes ganamos en el 2018, lo hicimos principalmente por el trabajo que realizó durante muchos años un hombre en todo el país llamado Andrés Manuel López Obrador. Fuimos electos la gran mayoría de quienes ganamos un cargo de elección popular por la fuerza moral y la confianza que la sociedad le dio al presidente de México. ¿No sucede algo similar, Alejandro, Alma? Es el trabajo del presidente de la República lo que tiene esta intención en el ánimo de los ciudadanos para que Morena pueda refrendar su confianza en el año próximo de elecciones. Lo que hemos hecho quienes seguimos esta causa es trabajar para crear esa percepción de confianza de la sociedad. La Paz, por ejemplo, tenía un grave problema de inseguridad cuando asumimos la alcaldía. Estaba en el lugar 123 de percepción de seguridad nacional. Hoy la Paz se encuentra en los primeros lugares. Nos dieron la medalla de oro en materia de seguridad. Gracias al trabajo que ha hecho la policía municipal, pero sobre todo al acierto que tuvo nuevamente el presidente de México al crear la Guardia Nacional, que ha sido una de las decisiones de Estado que en lugares como el nuestro nos ha ayudado a que la seguridad deje de ser un problema. Entonces, lo que está diciendo Rubén Muñoz es, confíen en mí como su próximo gobernador, que además habré de continuar con el trabajo que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador. Nos ha marcado el presidente de México cuál debe de ser la pauta. Él nos ha dicho que para que la cuarta transformación se consolide, tiene que verse el resultado en la gente, si no, no habrá cuarta transformación. Yo por eso me puse a trabajar en el mayor programa de pavimentación que se ha hecho en la historia de la capital del Estado. Tocamos la puerta de Petróleos Mexicanos, por ejemplo. Aquí aprovecho para darle las gracias al ingeniero Octavio Romero López, que nos donó 400 toneladas de asfalto y nos ha permitido que hoy estemos pavimentando 55 mil metros cuadrados. De calles y vialidades en La Paz ha sido la mayor obra, Alejandro Yalma, que se ha hecho de pavimentación en nuestra ciudad en los últimos 25 años. Fue también de esta manera como trabajamos uno de los problemas más fuertes que tenemos en La Paz y en todo Baja California Sur, que es el problema de agua. Nos autorizó el presidente de México una nueva planta desalradora que nos va a permitir resolver el problema de agua de La Paz en lo que estamos trabajando para heredarle a las nuevas generaciones una solución de los próximos 25 años. Hoy estamos construyendo los tanques elevados que requiere la ciudad de La Paz. Nos autorizaron, por ejemplo, a través del gobierno del Estado, una gestión que hicimos conjunta con el Fondo Metropolitano y estamos construyendo, Alma Alejandro, los tanques elevados que necesita toda ciudad para poder hacer que el agua llegue a las casas. Esto fue creando, Alejandro, una percepción en los ciudadanos de una gestión de gobierno que de la mano del gobierno federal ha ido creando confianza con los ciudadanos y que hoy trasciende al municipio de La Paz a otros lugares de Baja California Sur. Yo soy un creyente de las energías limpias y me puse como presidente municipal a construir el primer parque fotovoltaico para producir energía limpia. Hoy soy uno de los presidentes municipales que en todo el país le está vendiendo por primera vez energía que viene de fuentes renovables a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, presidente, así está La Paz con estos avances y demás. ¿Qué falta en Baja California? Tenemos que seguir trabajando por la seguridad. Sin seguridad no hay inversión. Sin seguridad no hay confianza de la sociedad. Tenemos que seguir trabajando en la promoción de más inversiones. Este año, por ejemplo, Alejandro, hemos logrado que el sector privado invierta más de 1.600 millones de pesos en la capital del Estado. Ya se está construyendo en La Paz, aún con la pandemia. El Hotel Habitat, que nos va a venir a dar una mayor fortaleza en nuestra capacidad turística. Logramos promover con Forte Capital, por ejemplo, un grupo desarrollador muy importante, el nuevo Hotel Hampton by Hilton de La Paz. Tienen seis nuevos hoteles más a la capital del Estado, dos a este pueblo extraordinario que es Todos Santos, dos hoteles más en el corredor del Sargento y la Ventana. Y esto que está sucediendo en La Paz, de que hay mayor inversión privada, mayor desarrollo económico, tiene que ver por este entorno de seguridad que se percibe en la capital de Baja California Sur. De acuerdo. Bueno, pues estaremos atentos, presidente. Gracias por haber tomado la llamada. Al contrario, Alejandro, saludo Salma. Pronto los esperamos en La Paz, que no tengo ninguna duda, será la capital del turismo sustentable de México. Muy bien, pues por allá nos veremos. Gracias. Felices. Gracias.